este día elaboraremos un teatril para hacerlo vamos a utilizar una caja que tengamos en nuestra casa puede ser de cereal de zapatos y le haremos un agujero por un lado y le quitaremos la parte de atrás tal como lo ves en la imagen una parte sobrante de cartón vamos a elaborar algunos detalles como cortinas y otros adornos para nuestro teatril también podemos utilizar papel de colores para decorar nuestro teatro para decorarlo yo voy a utilizar un poco de pintura tú puedes borrarlo con lo que tú quieras puedes utilizar tela papel de colores si lo vas a hacer con pintura te recomiendo que apliques dos capas para poder cubrir el fondo de la caja mientras se seca vamos a decorar también los detalles que le aplicaremos a nuestro teatril yo voy a pintar mis cortinas de color rosado recuerda que si no quieres ensuciar tu mesa de trabajo puedes colocar debajo una hoja de papel periódico para no manchar la mesa la decoración la pintaré de color verde pero recuerda que tú puedes agregar los colores y los detalles que más te guste una vez terminado esperamos a que seque muy bien para que no nos cueste pegarlo para ello podemos utilizar resistol o silicón debemos de probar muy bien la posición donde colocaremos nuestros adornos una vez que ya los hayamos probado vamos a proceder a pegar nuestra decoración como el cartón que estoy utilizando es un poco liso debo de ejercer mucha más presión para que no se despeguen los detalles y así tenemos decorado nuestro teatrino listo hemos terminado espero que hagas el tuyo y